Mi madre me dijo un día, humorista tú naciste, cuando deje de existir, quiero yo dejar un chiste. Les quiero dejar mis versos multiplicados por mil, y a los niños dejarles el legado troveril. A mis hijas y a mis nietos, les doy es la educación, y a la familia entera, emparten mi corazón. Yo voy a dejar el alma, que me entregó mi papá, y un verso y una trova, escrita pa' mi mamá. Quiero dejarles la luz, que brille como una estrella, y sobre el suelo les dejo cada verso y cada huella. Quiero dejarle a los niños, una enseñanza sencilla, que la mamá es la estrella, que en el firmamento brilla. Hoy un padre de familia, que sepa que nunca peca, a mis hijos dejaré, carro, casa, también beca. Quiero dejar la enseñanza, que en el mundo todo es plata, que es mejor sembrar trovas, y no minas quiebra pata. Siempre busquen a Jesús, y que recen en su templo, y que sean homenaje, y un paisa por buen ejemplo. Que sigan esos pintores, que pintan con acuarelas, que enseñen lo mejor que hay, y no que engaben escuelas. Y después de la pandemia, me canto usted lo nota, pienso yo dejarles deudas, y un montón de gotas a gotas. Una enseñanza sencilla, que el hombre es muy honrado, que es más rico el corazón, que jamás haya robado. Que valoren siempre ahora, la vida con cada esfuerzo, y que aprendan a valorar, sobre todo el universo. Que a mi Dios nos encuentra, en la riqueza de un templo, que mi Dios está en la mente, en el alma y el ejemplo. En Medellín nos mueve la cultura. Gracias. Gracias.